Y esta, el perfect parry de media puede ser esto, esto es lo que le responde a Tristy, que haga algo en respeto, pero otra vez se lo están comiendo con patatas, Tristy, tremendamente recién, Duel Kevin, ¿qué estás haciendo? ¡Noooo! Y vamos por esos 11K en este fin de semana, parrillo, a todo lo que da matar o morir, Padre Santo, y mira a quién va a traer mena, mira a quién va a traer mena, y ahí para los que iniciaban con sus teorías conspiranoicas, ahí está el blanca con los colores de la bandera de República Dominicana, matar o morir, dímelo, Prisky. Matar o morir, amigos, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa, pero venga, se debe venir con toda la yugular, con su blanca de toda la vida, Tristy, que sí, que sí, no entiendo cómo ha estado practicando con esa guía, pero no lo ha usado, Tristy, no sé si todavía no esté ready, o qué onda, eh, pero venga, blanca, yo creo que sería la opción número uno para él, y aquí está, dándolo todo, Tristy contra Duel Kevin, pero venga, 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 empieza Duel Kevin ahí, con los grabs perfectamente, y estaba el overhead, ahí aguantando mena todos los embates, Tristy, muy bien, muy buena lectura de mena, Tristy, y causa estragos, toques, toques, perfectamente mena. Se lleva el primer round, perrecho. Así es, el primer round, ahí no clasificó, el único latino que está representando del otro lado del continente, se llama Menardi, lo están viendo en pantalla, y ahí intenta, se llevó el primer round rapidito, rapidito, y a su casa, y se viene ahí, easy, easy, very easy, ya somos un K viendo este directo, así es que gracias por todo el apoyo, vámonos con todo. Así como se está yendo Duel Kevin, el tornado, se dobla, se dobla, pero no se rompe, vuelve a saltar mena, intenta la camallonina, no nene, no nene, presión incesante, presión infinita, las patadas de misil ahí, corteseado Duel Kevin, está renaciendo Rebelisky, tiene una borra, perfect parry, corteseado de mena. Se cambian los papeles, pero falla la garra, intenta de nueva cuentas, ahora sí, la garra del mono, el puño del mono, el mono, completo ahí, corteseado Duel Kevin, está un pixel, está un pixel, sóplale papi, sóplale al pastel, las velas del pastel, intenta mini tornadito, un round para cada uno. Un round para cada uno, amigos, ojito, 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 uno a uno, y empieza el modo bestia, triste de mena, lo caza perfectamente, Duel Kevin, empieza el cimi blanca, toques, toques, ahí está con el gran, perfectamente, y sigue, 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 sigue la patada, sigue el flotando, intentando, se sale muy bien con el cross, ahí deporte de Duel Kevin, pero también lo hace mena triste, pero me lo cazan, me lo cazan de buena forma, intentaba ahí la fiesta, empieza a luz huracán, las bolas por todos lados, triste, es una locura este man, es la locura, se viene mena, quiere pasar a la siguiente ronda, porque si no gana, se va al averno, y ahí viene Duel Kevin, sacando el potencial de ese Rashid, 50-50, y ahí viene otra vez el Vendaval, hace dobla, se dobla, pero no se rompe, lo agarra, perfecto Duel Kevin, intenta ahí, con los parre, y sale mena avante, pero no, nene, no, nene, tiene barritas, no tiene, no tiene, pero va a optimizar lo más que pueda, perfecto, corta mena, y el ataque, otra vez el tornado, me lo recibe, toques, toques, a todo lo que da el show de mena, los rolling, lo va a dejar de mala manera, los cibiblacas, la patada del camello, se la quiere sacar, vamos a ver a Duel Kevin, intenta nuevamente, se quiere deshacer de mena, lo quiere mandar a su casa, lo quiere mandar a República Dominicana, vamos a ver si lo consigue, el primer punto, para quien va a ser para mena, para Duel Kevin, intenta los dos, el tanteo, se está acabando el tiempo, 20 segundos, el tornado potenciado con Overdrive, ¡uh! ¡Padre santo! ¡Se está cayendo, Rebelisky! ¡Primer punto, para Duel Kevin! Verde, verde, triste, ojito, ojito, se va, se va o no se va, se va o no se va, no mames tan rápido, 1-0 y venga, vámonos con todo, vámonos con todo de nuevo, ahí va Kevin, pero mira mena, Tristy, mira mena, no se quiere ir, y avienta toda la carne al asador, como debe de ser, toques, toques, lo tiene en la esquina, el over, que está excelente, perfectamente las buenas chinas, Tristy, el jim y el jump, ya se enojó, ya se enojó el toro, que sí debe de enojarse, Tristy, debe de sacar fuerzas, de donde sea, porque recuerda que es el match de la eliminación, y no se puede ir así, con dos torneos tan rápido, Tristy. Ojito, Perrinskis, podría ser una debacle, una decepción, pero vamos a ver, mena, tiene con queso las quesadillas, puede salir de esa y de cualquier otra, pero, ojito, este es el momento en donde se demuestra quién es uno de los mejores, si mena lo podrá hacer, lo vamos a averiguar a continuación, ya se enojó el toro, ahora sí, sacando el poder de The Bull, ahora sí, el plátano power, pero no, nene, no, nene, Dual Kevin, uy, ahí la garra del mono, el puño del mono, otra vez el rolling, intenta de nueva cuenta, pero no, nene, no, nene, el tornadito, mitad de pantalla, el tanteo neutral por parte de los dos, se acerca Rashid, abre, perfecto, Dual Kevin, y tiene dos barras, va a utilizar el tornado, sí, 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 que sí, e intenta de nueva cuenta, viene a Imena, otra vez le va a entrar, otra vez, lo se lo vuelve a comer con patatas, rebeliski, no está sintiéndolo duro, siendo lo tupido por parte de Dual Kevin, está jugando impresionante, y venga, ya está otra vez, ya perfectamente de mena, triste, y lo quiere empatar, lo quiere empatar, lo va a ver si lo logra, eso, excelente, triste, y WTF, no vio, no vio ninguna mordida, triste, y mena, ya está otra vez, oxígeno puro, la gente aplaude, ahí echándole porras a mena, 1 a 1, let's go mena, es lo que grita el público, ahí, 1 a 1, recuerden que todas estas, primera y segunda fase, es al mejor de 5, FT3, necesitas ganar 3 puntos para avanzar a la siguiente ronda, y está complicado, rebeliski, no hay por donde, no, hay por donde, pero venga, venga, vamos a ver si esto va a ser de mena, o de Dual Kevin, ojito, 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 que se nos puede ir el único latino, que está representando en este mundial, periski. El único latino, muchachos, pero bueno, Dual Kevin tiene algo de latino también, triste, y ojito, 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 se viene con todo ahí, otra vez Dual Kevin, haciendo estragos, en la psique de mena, y llevándose otro round, muchachos, siempre contra corriente, siempre contra las cuerdas, mena, últimamente, triste, vamos a ver si le encanta, por ahí viene, ahí viene otra vez el toro, triste, aventando todo el flow, todo el dembow, las bolas, chinas, solid, perfectamente, perfectamente, doy Kevin, lo ley, avienta el level 2, canto del huracán, como debe de ser, triste, la presión incesante, infinita, muy buen reverso, cual de parte de mena, lo repito, en la dosis, con el drive, se queda por un out, está contado, Dual Kevin, está contado, no lo deja, no lo deja, triste, y así me sigue, sigue, sigue la pata de datos, sigue explodando, bestia, wey, Dual Kevin, triste, haciendo estragos, y mena, ya no sabe qué hacer, está pensando, triste, si cambiar de personaje, o morirse con honor, con Blanca, triste, dímelo, por favor, bestia, wey, complicada decisión, de mena, morirse con ese Blanca, que siento yo que, después del parche, ya no supo cómo mejorar a Blanca, o sea, se le acabó ahí la imaginación amena, con los combos, le rompieron al Blanca, y ahora es muy difícil, muy difícil, solamente cambia de skin el poder, la clásica, la tech milenaria de cambiar de skin y de color perrellos, para ver si le resulta, y esto, esto es para, Dual Kevin, que si se lleva el punto, avanza la siguiente ronda, elimina a mena, mena tiene que empatar, y todavía ganar perrillo, exactamente, triste, mira cómo empezó esto, mira cómo empezó este, viene otra vez hoy Kevin, triste, ojito, y está, el perfect parry de mena, puede ser esto, esto es lo que le responde a triste, que haga algo, el respeto, pero otra vez lo están comiendo, como tanto, triste, tremendamente, recién, Dual Kevin, ¿qué estás haciendo? Touch point, para Dual Kevin, triste, se está yendo el toro, igual que Poca, la primera perrillo, adiós mena, ya Punk, te está esperando en el avión, venga, venga, vámonos, vámonos, que eso, eso todavía no se acaba, hasta que se acaba, y mena quiere rescatar el punto, quiere empatarlo, vamos a ver si lo consigue, Dual Kevin jugando como un maldito Deus, como un maldito crack, así es que ojito, pero se viene ahí con los toques, toques, los rolling, mete ahí los semi blanca, perfecto, intenta, uy, el clashito de counter, se viene ahí, nuevamente mena, hace el brico, lo caza, perfecto, ya sabe cómo contrarrestar Dual Kevin, y se viene ahí con la presión incesante, presión infinita, no, la garra del mono, el puño del mono, castiga, perfecto, ha ido al Kevin, pero también mena con el punish counter, y lo mete en esquina, y todavía sirve, Rebeliski, últimas instancias, últimas consecuencias, se lo llevo, no se lo llevo a Dual Kevin, uy, vamos a ver, vamos a ver, Tristy, segundo match point de la noche, otra vez, otra vez, ahí viene el huracán, el venta, va el Tristy, de Dual Kevin empieza, empieza con todo el clavo, avienta toda la carne, alasador, aguanta, vena todo, no mames, no mames, qué están haciendo, no mames, Dual Kevin, otra vez, Tristy, what the fuck, ahí viene, dímelo, que se lo lleva, perrillo, quién se lo lleva, quién se lo lleva, está en bordado, castiga perfecto, otra vez con ese tornado, adiós a Mena, toque está, que es, reacciona perfecto, lo tiene, adiós a Mena, adiós a Mena, aaaaaa, que hasta se fue el directo, de que se fue Mena, Rebeliski, Dual Kevin, como jugaste, como jugaste, maldito crack, maldito Dios, adiós, adiós, bien mamá, muy buena canción, amigo, chale, 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 terrible, terrible, que jeje, goodbye, ahí le dice, doy, Kevin, Mena, saludos,